La responsabilidad siempre está en las manos del entrenador, porque él toma decisiones, él pone su equipo que él con su staff piensa que es el mejor para este partido. Claro, hoy en día tenemos que pensar más que normalmente hago en términos de rotaciones por la salud y por la frescura del equipo. Entonces, siempre la máxima responsabilidad está en manos del entrenador. Turn para Alfredo Martínez, Onda Cero. Descontento. Siempre hay que analizar una derrota y yo creo que hay una diferencia en perder un partido como hemos perdido otro sábado que perder en un campo como Atlético de Madrid. Yo creo que hay diferencia y además analizar cómo nos marcan, cómo nos crean peligro, peligro que es nuestra efectividad en nuestro ataque. Yo creo que yo soy alguien que no hago teatro, entonces soy así y si pierdo estoy cabreado. Así he dicho a los jugadores en nuestra reunión ayer antes de nuestro entreno, porque yo creo que estando en el Barcelona que no se puede aceptar goles que hemos encajado en varios partidos. Para cualquier que juega, que entrena, es una responsabilidad de estar aquí. Yo creo que en general es así y que nos hablamos dentro, hay que quedarse dentro. Yo creo que es un tema del entrenador con sus jugadores. Pero yo creo que también los jugadores sepan y saben que tenemos que mejorar unas cosas y así trabajamos. No se puede entrenar mucho y mejorar cosas porque no hay entrenos para poder mejorar muchas cosas. Entonces, yo creo que es más analizar, comunicar y buscar el máximo rendimiento, máxima efectividad. También otro día, que somos el equipo que en general ha creado cinco o seis oportunidades claras en cada partido. Entonces, yo creo que es buscar un equilibrio en tener más efectividad y también en hacer menos fallos, porque han sido errores individualmente que nos han costado goles y al final nos va a costar puntos también. En ese sentido, yo creo que nos hemos dejado escapar demasiados puntos por cosas que no podemos dejar.